Comunidad educativa de la provincia de Catamarca, padres, alumnos y especialmente queridos colegas docentes, siempre decimos que educar es un acto solidario, por lo tanto el más humano quizás de todos los actos. Gracias porque en este año nos ayudaron a que ese acto sea efectivo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, que se manifestaron en los 184 días de clase que tuvimos y en el esfuerzo denodado que se realizó para que nuestros alumnos puedan aprender más y mejor. Espero que estas fiestas puedan disfrutar en paz, en familia y que nos renueve el compromiso para el próximo año donde sin duda tendremos desafíos y tendremos también oportunidades de mostrar que educar vale la pena. Muchísimas gracias y felices fiestas.